Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Money Boxing Channel. Señores y a raíz de los últimos acontecimientos, sobre todo los acontecimientos que hemos tenido en los pesos ligeros, una de las divisiones más competitivas del boxeo, vuelven a tomar fuerza algunas figuras de la división, y una de las que más resalta aquí es la de Basil Lomachenko. Que estará este próximo sábado en Nueva York frente al siempre peligroso ganés Richard Comey. Tuvimos, señores, dos resultados hasta cierto punto inesperados en las dos últimas semanas, ¿no? Sobre todo en el de la pelea entre George Cambosos y Teófimo López, con esa inesperada victoria del primero quien obtuvo los tres títulos que poseía López. Y aquí podemos confirmar algo que hemos mencionado bastante en este canal, en estos videos, ¿no? Y es que en este boxeo las cosas cambian de un día para otro. Hoy es una cosa, mañana es otra. Hoy existe un interés por una pelea y mañana de pronto cambia dicho interés. Y lo digo porque antes del resultado negativo de Teófimo López contra Cambosos, el sueño de Lomachenko no era sino quitarse en una revancha la espina que le había clavado Teófimo López al derrotarlo en aquella pelea que tuvieron. El ucraniano estuvo hablando bastante sobre esa revancha después de su operación y toda esa serie de cosas. Revancha que en definitiva no se llevó a efecto. Y revancha que ya hoy no tiene ningún valor. Y es por eso que a veces los boxeadores deberían hacer a un lado su ego y pensar en las mejores ganancias posibles porque el boxeo es su profesión, es su trabajo. A veces se pierden ganancias a causa de ese ego. Y me refiero a dicha revancha entre Lomachenko y López que hubiera generado magníficas ganancias, sobre todo para López. Pero aquí con un resultado inesperado, todo se fue abajo en un santiamén. Al perder Teófimo López contra Cambosos, ya Lomachenko no menciona ni siquiera el nombre de Teófimo López para sus planes. Y como he dicho en otros videos, creo que la derrota de Teófimo hasta le podría facilitar un camino que lo lleve hasta el título indiscutido de la división, sin una negativa de un Teófimo López para hacer una revancha. Ya la revancha no hace falta realmente y ahora Lomachenko acaba de confirmar en recientes declaraciones que su objetivo es el título indiscutido de la división, como habíamos dicho, pero sin dejar de considerar la pelea que le espera el sábado contra el peligroso Richard Comey, repito. Esas fueron sus palabras. Me voy a concentrar en Comey para después trabajar para lograr el título indiscutido de los ligeros. Y realmente no hay que mirar muy lejos, pues si Lomachenko derrota a Comey este sábado, aunque cualquier cosa podría pasar, él es favorito, pero si lo derrota a su objetivo se podría muy bien cumplir. Lo más probable es que Cambosos vaya contra Devin Hennig, quien ya ha dicho que a él no le interesa nada que tenga que ver con franquicia, a propósito, ¿no? Ni lo quiere, no quiere nada que tenga que ver con franquicia, que él va a pelear por los cuatro cinturones reales y legítimos en pos del cinturón indiscutido de la división, del título indiscutido de la división. Y ahí estaría acechando Lomachenko para discutirle ese título indiscutido tanto a Cambosos como a Devin Hennig, de acuerdo a quien lo posee, lo posea, quien venza en ese encuentro. Y por supuesto, la presencia de Lomachenko en una futura pelea como esta le garantizaría al evento esa grandeza y le generaría a todos mejores ganancias que nunca. Es así, señores, Teófimo López puede recuperarse y podrá regresar, ¿no? Pero por ahora su tiempo pasó, por ahora podría recuperarlo, repito, pero hoy ya son otros nombres. Y así de grande y de variable es este deporte y hasta cierto punto de cruel. Es el boxeo, ¿no? Hoy eres el más grande y mañana no te mencionan. Y todo a veces se basa en un solo resultado. A pesar de la espinita de Teófimo clavada en Lomachenko, hoy al ucraniano ya no le interesa. Él va en busca de otra cosa. Y como no me gusta usar la palabra hubiera, no la uso, ¿no? Pero a lo mejor algunos de ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y qué hubiera ocurrido si Teófimo López hubiera hecho la revancha con Lomachenko? Pero repito, el hubiera aquí no existe. Eso se los dejo a ustedes. El caso es que de un modo inesperado el nombre de Teófimo López ha pasado a un segundo plano en la división en la que hasta ayer él era el rey en esa división. Es así, señores. Las cosas en el boxeo cambian de pronto. Muchas gracias. Quiero saludar al amigo Luis Cárdenas, al amigo Ángel Soriano y al amigo Rafael Marino. A los tres, muchísimas bendiciones. Muy buenas noches, queridos amigos. Nos vemos. Vamos.